¿Cómo le va con la frase de la semana, mi reina? ¿Cómo le fue anoche con su piedrita en la tarea de las bendiciones? ¿Qué fue lo mejor, lo mejor, lo mejor que le pasó el día de ayer? ¿Qué fue lo mejor que le pasó el día de ayer? Así que, y acuérdense que teníamos que cargar la piedrita, esa que tenemos ahí en el buró. La frase de la semana, esta fue la reflexión del día, pero la frase de la semana dice, la verdadera valentía no es saber cuándo quitar una vida, sino cuándo perdonar una. ¿Cuántas vidas perdonó el día de ayer con la lengua, mi reina? ¿Cuántas perdonó y cuántas escabechó? Esa es así como la reflexión y la frase de la semana con la que vamos a trabajar todos los días, todos los días, todos los días. Ok, vamos a empezar a hablar de, fíjese que yo traigo mis apuntes y traigo algunos libros, y hoy vi, y esto me lo regaló una radio escucha, me lo regaló hace años, 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 para que vea que yo guardo lo que me regala. Lupita L. Guido, Lupita L. Guido me regaló este separador de libros, y dice, tus palabras guían mis pasos e iluminan mi camino, y en la parte de atrás trae un trébol de cuatro hojas. Fíjese, esta es mi semana de suerte, mi reina. Muchísimas gracias, Lupita. Todavía conservo tu, 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 ¿cómo se llama? Separador del libro. Y la semana pasada, lástima que no vi a Lupita Tafoya, la mamá de nuestro Toñito, porque traía un separador que Lupita Tafoya me abordó con mi nombre. Muy precioso, por cierto, lo traía yo ahí. Y ahorita lo vi, dije, ay, ah, no, pues es el de la, ese no es el de Lupita Tafoya. Guardo yo lo que me regalan, ¿eh? Lo guardo. Ya sabrá todo lo que tengo guardado. Pero así soy, pues, ¿qué le vamos a hacer, mi reina? A ver, vamos a ver qué sucede con estos mitos. Le voy a decir algunas, algunos de los mitos que nos están haciendo tanto, pero tanto, tanto daño cuando nosotros vamos a construir o construimos una familia reconstituida, ¿no? Cuando un hombre o una mujer se casan con alguien que ya tiene hijos, al que quieres es a la pareja, ¿cierto? No a los hijos. La verdad, yo no me casé contigo porque vieras que bien me cae a tu hijo. Ay, no, bueno, no, 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 lo quería tanto. No. Estoy contigo por ti. A quien quiero es a ti, no a la pareja, no a los hijos. Esta es una realidad. Las relaciones con estos hijos se van a construir de a poco y uno se puede llevar bien, mal o mejor con el paso del tiempo. Y hay un autor que es Jerlash, que hace referencia a otros mitos recurrentes entre las familias reconstituidas que yo le voy a mencionar. Usted se pone palomita, mi reina, a ver cuál es el suyo. Uno, es más fácil reconstruir una familia cuando el ex conyuge ya murió. Mito o realidad. Mito. El estilo de vida de la familia reconstituida es casi igual al de la familia nuclear, es decir, a la que estaban, a la que pertenecían antes. Mito. Lo que no funcionó en un matrimonio previo va a funcionar en el actual. Mito, mitote. Mito, mitote, mi reina. Pero ¿sabe qué sí sucede? Le voy a decir, y esto yo lo he visto mucho en terapia y bueno. En el primer matrimonio no toleramos tanto, y estoy hablando de tolerar, no de aceptar. De tolerar, no toleramos tanto como en el segundo. ¿Será porque en el segundo decimos otra vez? Un segundo divorcio, bueno, ¿cómo? Algo debe de estar funcionando mal en mí, ¿no? Porque pues si otra vez me voy a divorciar. En el primer matrimonio somos menos tolerantes que en el segundo matrimonio. Y a veces en el segundo matrimonio se nos pasa la mano. Y de verdad necesitamos tener como muy claro cuáles son nuestros límites. Porque a veces con tal de no tener un segundo divorcio, de verdad, de verdad toleramos algo que no se debe de tolerar, algo que no se debe de permitir. Eso, eso no es un mito. Eso también es una realidad, ¿no? Que toleramos más que en el primero. Sí, también. Vamos a salir una breve pausa. Ahorita regreso. Regresamos a su programa Dentro de Ti y seguimos con estos mitos con respecto a la pareja, ¿no? Con respecto a aquello que a veces pensamos que va a ser, ¿no? Como por ejemplo que un segundo matrimonio va a funcionar mejor que el primero. Por supuesto que no. Por supuesto. Y que todo aquello que no funcionó en el primer matrimonio va a funcionar en el segundo. ¡Oh! Claro que no. Si no lo trabajamos, no. Si lo trabajamos, sí, no. Porque si el segundo matrimonio va a funcionar. Que a veces pensamos que el vínculo matrimonial se termina cuando firmamos el divorcio. Tampoco. Las personas están unidas o por el amor o por el conflicto, mi reina. Y cuando nos divorciamos, muchas veces seguimos relacionadas con el compañero, con el ex, a través del conflicto. Ya no es por el amor, pero es a través del conflicto. Y ya firmamos. Y ya firmamos hace muchísimo tiempo. Pero seguimos unidos. El vínculo no se deshace con la firma de divorcio, ¿eh? Otro de los mitos es que mi nueva pareja, híjole, me va a apoyar siempre en el caso de que surjan problemas con los hijos. Tampoco. Puede que, puede que. Pero así que sea como, como la regla, no. Los hijos que viven en la misma casa, este, que yo, van a permanecer aquí hasta que se casen o sean mayores. Tampoco. Tampoco es cierto. Tampoco es verdad. Hay muchos hijos que viviendo con nosotros decidieron, este, ¿por qué no les cae la pareja? ¿Por qué los desacuerdos? ¿Por qué no soportan vernos? Sobre todo cuando son adolescentes. ¿Cómo atendemos a la nueva pareja? Tan sencillo como que se van a ir, se van a vivir con el otro papá. No. Luego regresarán a la mejor. Pero, pero, este, pero no quiere decir que se van a quedar conmigo hasta que se casen o hasta que ya sean grandes. Los hijos mayores o casados nunca nos van a ocasionar problemas como familia reconstituida. Nada más lejos que la verdad. Nada más lejos, más retirado de la verdad. Le voy a decir por qué. Porque los hijos casados se sienten, y yo no sé por qué razón, pero se sienten con más autoridad que los que viven con nosotros a dar su opinión. No, bueno, ellos son todos unos sabios. Ellos dicen que sí, que no, por qué, porque no, porque sí, todo, ¿no? Si el señor, por ejemplo, piensa tener un, un hijo, pero papá, como se te ocurre de la edad que tienes, están, es cierto. Pero, a final de cuentas, no lo estamos diciendo como hijos desde este punto en donde, a ver, papá, ese niño que, pobrecito niño, o sea, va a tener un abuelito en lugar de un papá. Tú ya tienes 60 años. Cuando ese niño tenga 15, tú vas a tener 75. No le hagas eso a tu criatura. No, lo hablamos, no desde ahí. No lo hablamos desde ese futuro bebé. Lo hablamos desde, claro, la vieja quiere tener un hijo porque quiere tener los mismos derechos que nosotros, ¿verdad? Es así como. Entonces, que los hijos casados y mayores ya no nos van a generar problemas, también es un mito. Que el hecho de que estemos casados me va a dar autoridad para disciplinar a los hijos de la pareja, también lo platicamos el día de ayer, tampoco. Que no habrá favoritismos con respecto a mis hijos o a los hijos de mi pareja. No, hombre, bueno, tampoco es verdad. Eso no es cierto. Dicen que te tiene que doler más el cuero que la camisa. Y, por supuesto, nunca le voy a dar ni el gane, ni la razón, ni voy a preferir al hijo de mi pareja que al mío. Jamás en la vida. Sobre todo nosotros como mujeres. Los hombres probablemente, ¿eh? Pero, a ver, déjeme aquí, hago un paréntesis. Un señor que se queda solo con sus hijos porque hay padres solteros, padres que la señora se fue y yo me quedé con los hijos, yo como varón, ese sí. Ese sí va a anteponer primero a sus hijos que a su pareja, y ya no digamos a los hijos de la otra, pues. Pero si tiene sus propios hijos y sus, que es conmigo, o sea, yo no tenía hijos, pero tuve hijos con él y él tiene aparte sus hijos y viven con nosotros, aún así le va a dar preferencia a los de él, sí, por una razón, porque va a sentir desvalidos a aquellos hijos primeros porque no tienen a una mamá. Tus hijos, los que tú tuviste con él, te tienen a ti y lo tienen a él. Entonces, en cuestión de pérdida, van a ver que sus hijos, los de la otra, pues pobrecitos, no tienen mamá. Y entonces, por supuesto que se va a poner de parte de él. Y eso no significa que no quiera a tus hijos. Eso no significa que no tenga amor por tus hijos. Lo único que significa es que, por supuesto, va a ver a sus otros hijos que, por supuesto, también van a aprovechar esta parte como para montársele, ¿no? De que ellos no tienen mamá. Esa es la única diferencia. Otro de los aspectos es que la familia, como tuvo tan mala relación con la otra, a mí me va a aceptar súper bien. Que voy a tener una buena acogida con ellos. No, se requiere de mucha madurez. De verdad se lo digo. Se requiere de muchísima madurez para poder aceptar a la otra, a la nueva compañera, ¿no? Siempre va a haber una comparación. Siempre va a haber el momento en donde le van a nombrar como a la otra. Y por supuesto van a decir, ups, fue inconsciente, ¿no? Ser inconsciente no significa que no sea responsable. Me debes una disculpa. Eso es una realidad. ¿Sí? No es, ay, bueno, es que fue tanto tiempo de matrimonio y siempre la teníamos aquí. Y bueno, pues me equivoqué. Sí. Fue inconscientemente, porque para todo le echamos la culpa al inconsciente. Es que lo hice inconscientemente. A ver, reina, yo trabajo con inconscientes. Que sea inconsciente no te hace no responsable de lo que tú estás haciendo, de lo que tú dijiste. Y por supuesto que merece una disculpa, ¿no? A la persona que le dijiste el nombre de la ex. Eso tampoco. ¿Y sabes por qué? Por nosotras las mujeres, mi reina. Ah, qué brava somos. Ah, qué bárbaras, qué brava somos. Los señores no tienen este conflicto con la nueva pareja. Sus amigos la reciben perfectamente, les dan una muy buena recepción, platican, pueden ir a las reuniones. Pero las esposas de los amigos, o sea, se nosotras, no. No, no porque, pues la otra fue mi amiga. Y entonces nos sentimos con esta traición con la amiga, ¿no? Fue mi cuñada y primero fue mi amiga y luego fue mi cuñada. ¿Cómo quieres que yo reciba a tu otra pareja también? O sea, no puedo, ¿no? Es que yo quería tanto a tu primera esposa. Además, es la que vale porque están casados por la iglesia. Por eso le digo yo, se requiere de mucha madurez. Y aquí, para los familiares que seguramente me estarán escuchando, yo creo que tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que me importa? ¿La felicidad de mi pariente o la felicidad de la ex? ¿Con quién tengo un mayor compromiso moral? ¿Con mi pariente o con su ex? Porque a veces decimos, es que, ¿qué va a decir ella si sabe que yo la recibo en mi casa? ¿Qué te importa más? Lo que diga ella o la felicidad. Pero, y si no es la, pues si no es en este momento lo está haciendo feliz. Y eso es lo más importante. Porque lo que yo quiero de mi hermano, de mi primo, de mi prima, es que él sea feliz. ¿Por qué? Porque lo quiero. Y si él es feliz con esta señora, o con esta señorita, o con esta ancianita, o con esta mocosita, eso es lo que para mí es más importante. Y no me quita nada ser respetuoso. No voy a poder quererla si yo no la trato. Pero sí puedo respetarla. Por amor a mi pariente. Así que, ojalá esto lo apunte, mi reina, usted que es la suegra que no quiere ver a la otra, o usted que es la pariente que no quiere ver a la otra madre que le está costando trabajo. O suegro, porque a veces también los suegros son los que se ponen así. Y si de verdad quiere a su amigo, yo creo que se vale, ¿no? Es válido. Este, puede tener otra pareja. Vamos a una breve pausa y ahorita regresamos. Regresamos a su programa Dentro de Ti. Y bueno, para terminar con los mitos, es que siempre pensamos que en este, mi segundo matrimonio, tengo más experiencia y no voy a volver a fracasar. Pero hay autores canadienses que se dedican al estudio de las familias reconstituidas, que hoy cada vez son más. Quiero decirle que yo empecé a tocar este tema hace 12 años. Recuerdo cuando empecé yo a ver cada vez más familias reconstituidas. No había, no había literatura con respecto a las familias reconstituidas. Era algo que se estaba dando, pero no existía material. Hoy por hoy ya hay más. Ya podemos tener una mayor información con respecto a cómo es la dinámica. Y en la práctica se ha descubierto algunos terapeutas y autores del tema que el reacomodo de una familia reconstituida lleva alrededor de cinco años. ¿Qué? Alrededor de cinco años. Normalmente truenan antes, ¿no? Pero si pasamos estos cinco años, si nosotros tenemos algo que se llama paciencia, ¿no? Mucho amor, paciencia y voluntad sobre todo, entonces podríamos darnos cuenta que sí, sí es posible que la relación funcione. Claro, no podemos solos. Claro, si nosotros hacemos a un lado todos estos mitos, si nosotros entendemos que, mire, en lo que sí funciona igual una relación de segunda vuelta con la familia es que igual que la primera es cuando tú y yo como pareja somos cómplices, no cuando somos del bando contrario. Cuando tú y yo hacemos un equipo. Y si nosotros vemos, por ejemplo, en los equipos de fútbol, ¿qué sucede? ¿Por qué en México no ganamos un mundial? Porque hay puras estrellitas. En el equipo hay puras estrellitas. Y todos quieren ser el protagónico y el que mete el gol y la estrella. La realidad es esa. Yo no sé mucho de fútbol, pero yo veo que sacan pues a sus mejores cartitas. El asunto es que no sabemos, aunque somos estrellas, no sabemos trabajar en equipo. Aquí no hay una estrella. Aquí todos somos estrellas, ¿sí? Y nos vamos sosteniendo unos con otros. En mi programa es sostenido por el de Marujita, el programa de Marujita es sostenido por el de Claudia y así, ¿no? Y los de adelante también. Cuando nosotros estamos en pareja, es como un equipo de trabajo, es como un equipo de fútbol. Habrá momentos en donde yo voy a meter el gol porque yo tengo la pelota más cercana y tú me la puedes acomodar, aunque tú seas el que siempre mete goles, pero si yo estoy más cerca de la portería, tú me pasas la bola y yo la meto porque tú no tienes muchas probabilidades porque tienes ahí a varios, ¿no? Que te pueden estar marcando. En la relación de pareja es exactamente lo mismo y en la relación de trabajo es exactamente lo mismo. ¿Qué hacemos? En una relación de trabajo, cuando uno de los compañeros va a tener, por ejemplo, un evento, todos le damos oportunidad y todos lo apoyamos y todos decimos, oiga, vaya, oiga, va a estar súper padre, oiga, va a ser tal día, ¿no? Aquí, por ejemplo, poniendo el ejemplo de la radiodifusora, cuando se hacen los eventos de aniversario, pues ustedes vean nada más a los ponentes, pero es un trabajo que nosotros no lograríamos ese lleno si no tuviéramos el apoyo de los productores, por ejemplo, que van y se asolean y se mojan a hacer toda la promoción del evento, ¿no? No podríamos tenerlo si el departamento de ventas no vendiera el evento para que nosotros podamos darles un espacio digno a todas ustedes, ¿no? Entonces, dese cuenta de que ese es el trabajo en equipo. Y si esto, eso en una empresa, en un trabajo, en un equipo de fútbol, imagínese en una relación de pareja. En una relación de pareja necesitamos ser cómplices. Símplices. Yo no puedo decir, no, yo ya te pasé la pelota el otro día y tú ya metiste gol. Ahora, aunque yo esté rodeada de, ahora te toca a ti pasármela porque ahora me toca a mí meter el gol. No podemos hacerlo así. Ese no es un trabajo en equipo. Y cuando yo le hablo de una complicidad, es muy probablemente yo no esté de acuerdo con lo que tú haces, pero nunca, nunca te voy a evidenciar delante de los demás. Te voy a llevar aparte y te voy a decir, ¿sabes qué? Esto no me gustaría que se volviera a repetir. Esto que está sucediendo a mí me hace sentir de esta, de esta, de esta, de esta manera y no quiero que se vuelva a repetir. Vamos generando algún acuerdo en donde ambos podamos funcionar bien de una manera armónica. Esto es en lo único que se parece a una relación por primera vez que en una relación de segunda vuelta, que en una familia reconstituida, que en una familia tradicional. Es en lo único, ¿sí? En donde debe de haber una complicidad total con la pareja. Pero de ahí en fuera tienen sus propias reglas, sus propios acuerdos, sus propios todo, ¿sí? Sus propios todo. Es algo que necesitamos ponerlo como muy en claro. Esta complicidad de la pareja es desde, nos va a costar trabajo y tenemos que tener muy claro, pero ¿sabe algo? Que esto, si no, no lo platican cuando nos casamos la primera vez, pues mucho menos cuando tenemos un segundo o tercer matrimonio. Saber que va a haber muchos depredadores de la relación y muchos depredadores de la familia. Y a veces los depredadores los tenemos en casa. No necesitamos ir más lejos. Los tenemos en casa. ¿Y quiénes son? Nuestros propios hijos. Pero, pero no porque sean malos, no porque nos quieran hacer daño. Mire, los hijos viven un conflicto de lealtad. Vamos, voy a partir desde el principio que fue una separación armónica de mutuo consentimiento, en donde ella está contenta con el divorcio y él también está contento con el divorcio. El hecho de saber que el otro va a tener una nueva relación, así nosotros estemos lo más convencidos de que divorciarnos fue lo mejor, nos golpea. Claro que nos golpea. Y quien me diga que no, está diciendo mentiras. Yo no lo quiero, pero me golpea. Me golpea porque va a disfrutar de lo que yo durante mucho tiempo junto con él sembré. Y ella va a disfrutar de la cosecha, ¿no? Me golpea por eso. Me golpea porque me va a dar mucho coraje que con ella no sea como fue conmigo. Me golpea. Me golpea que ahora mis hijos van a convivir con una mujer que quién sabe qué jais de pájaro sea. Me golpea. Me golpea también porque me da miedo que ellos la vayan a querer más a ella que a mí o que le tengan afecto de que me golpea, me golpea. ¿Verdad que sí golpea a mi reina? Por supuesto que golpea. Y los hijos entonces entran en un conflicto de lealtad porque a lo mejor la novia de mi papá me cae súper bien, es súper simpática, me trata de maravilla. Pero si yo la quiero, si yo la quiero, te estoy siendo desleal, mamá. Y a lo mejor el novio de mi mamá es súper buena onda, me pasea, súper platicador, me la llevo poca con él, ¿no? O sea, de verdad súper bien. Pero tengo conflicto porque me puedo vivir como que estoy traicionando a mi padre por llevar una buena relación con él. Y entonces los hijos, pobrecitos, por no sentir que están traicionando al papá o a la mamá, entonces siempre van a estar metiendo su cuchara, por ejemplo, con la señora en donde hizo una sopa de bolitas. Y entonces el hijo le gustó la sopa de bolitas y ella lo hizo por agradar porque le encanta al chamaco la sopa de bolitas. Pero no le puso huevo cocido y entonces el niño dice, ¡ay, sopa de bolitas! ¡Uy, qué rico! Pero en ese momento, ¡clic! Hace clic de como qué rico, gracias. Tengo que encontrar algo en donde mamá lo hizo mejor que tú y te lo digo. Y entonces digo, sí, pero no le pusiste huevo cocido. Y mi mamá le pone huevo cocido, ¿no? Y entonces la otra, que se pone al nivel del niño, ya ves, no le doy gusto a tus hijos. No le vuelvo a hacer sopa de bolitas. A mí la que me gusta es la de arroz. Y ahí empieza eso a desgastar la relación. De ahí que tenemos que ser muy cómplices. Vamos a un corte. Quédese con nosotros, mi reina. Ahorita regresamos. Regresamos a la parte final de su programa Dentro de Ti, aquí en Radio Mujer. Y bueno, me queda poco tiempo como para abordar otro tema, pero hablando de los hijos. Así como los hijos se viven ante una deslealtad por el cariño, por la nueva pareja de mi papá o de mi mamá, muchas veces los padres también se viven en una deslealtad entre el hijo y la pareja, ¿no? Le voy a poner un ejemplo. Probablemente usted duró divorciada o como madre soltera 10 años, 15 años y siempre su compañero de las reuniones, mal hecho, pero así lo hacemos, era su hijo o su hija. Siempre lo llevaba a las fiestas, siempre, por ejemplo, un 14 de febrero le decía, Hijo, pues vámonos a tomar una nieve o, hijo, vámonos a cenar o, hijo, vámonos a comer o qué te parece si nos vamos al cine para festejar el Día del Amor y la Amistad. Y lo que estamos haciendo es que estamos convirtiendo a este hijo o a esta hija en nuestra pareja, no de una manera consciente, pero lo estamos haciendo. Pero, ¿qué sucede? Ya no le platico si lo pone a dormir con usted al niño, ¿eh? ¿Y qué sucede cuando se casa usted, no? O se pone a vivir en pareja con otro señor o con otra mujer. Por supuesto, el 14 de febrero usted se va a ver en la disyuntiva entre si me voy con mi hijo o me voy con mi pareja. Que aunque le toque a la pareja, es como una destitución de su hijo, ¿cierto? Por eso no lo debe de hacer desde antes. Pero vamos a suponer que usted lo hacía. ¿Cómo yo tendría que hacerle para no poder, no pasar por ese trago amargo? Y se lo digo, por ejemplo, ahorita con fechas como la del 14 de febrero o como la del 10 de mayo, ¿no? Yo creo que aquí la clave es negociar y decirle, hijo, el año pasado tú y yo íbamos a festejar el Día del Amor y la Amistad, pero yo hoy ya tengo novio, hoy ya tengo un esposo, hoy no vamos a poder ir tú y yo a festejar, ni vas a poder acompañarnos porque tú eres mi hijo y festejábamos el Día del Amor y la Amistad, porque yo no tenía novio, pero ahorita tengo, ay, oiga, pero qué cruel, ay, pero qué malvada vieja, ¿cómo se le ocurre decirle eso a su hijo y cortarlo? No, ¿cómo no se me ocurrió antes? Le voy a decir por qué, porque cuando usted desilusiona a su hijo, sobre todo, de que usted no es su mujer, y ya no digamos de la patota que metió llevándolo el 14 de febrero a sus festejos, sino cuando usted lo desilusiona y le dice que ya no es su, que usted no es su mujer, que usted ya tiene un novio y que ya no va a poder salir con él ese día, le está dando el permiso y la única alternativa que le queda a este muchacho es salir a buscar a una mujer que no sea su madre. ¿Qué hubo? Fíjese el daño, no, 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 que le estamos haciendo, ¿verdad? Le estoy diciendo, hijo, ve y busca a una mujer afuera. Yo no puedo ser tu mujer. Le está dando el permiso para que se relacione con una mujer que no sea usted. Le está dando el permiso de que se convierta en un hombrecito. ¿Qué hubo? ¿Verdad? ¿Qué daño tan grande le estamos haciendo? Lo estamos liberando. Lo estamos liberando porque lo va a hacer sin culpa, porque lo va a hacer con su permiso, ¿sí? Que, claro, lo ideal es que nunca lo hagamos porque no son nuestras parejas. Pero, bueno, para sabios Salomón, mi reina, y a veces metemos cada patotota, pero nunca es tarde, puede decírselo, ¿sí? Puede decirlo. Mire, tuve la oportunidad de ver, ayer fui y he visto varias mamás con sus hijos que se nota que son pareja. Ayer iba yo caminando, porque ando de peatón ahora, mi reina, y yo tenía que llegar a cambiar unas cosas al banco, cambiar un dinero, y este, y iban adelante de mí la mamá y su hijo, ¿no? La mamá ya bastante mayor, el hijo yo creo que debe haber tenido unos 40 años. Claro, decirle que iba con el ojo delineado con lápiz negro, ¿eh? Ya desde ahí. La señora traía unos zapatos crocs, el hijo traía también unos zapatos crocs. O sea, aquí sí era como que igualitos, ¿no? Entró la señora ya mayor, la ayuda el hijo a entrar, a subir las escaleras, y cuando entra, la señora le dice, este, mi amor, siéntate allá a esperarme. ¡40 años! No tenía ni 15, ni 10, ni 8. Tenía alrededor de 40. Porque yo vi al señor, y le calculé, y la edad de la señora dijo, mi amor, siéntate ahí y espérame sentado, ahorita yo arreglo aquí. Este, yo sabía que ese mi amor, por supuesto, inmediatamente busqué argolla, yo sabía que ese mi amor, que ese niño de 40, estaba fungiendo como la pareja de su mamá. Este, seguí observando mientras estaba yo en la cola, y cuando lo oigo hablar, y cuando lo veo que se acerca, claro, claro, ¿no? Era una nena. Entonces, no tengo nada en contra de, pero sí quiero decirle que muchas veces las madres castramos a los hijos, no les damos el permiso de, ¿sí? No les damos el permiso de. Entonces, no es nada cruel, ¿eh? No es nada cruel lo que yo le estoy diciendo que haga con su hijo. Creo que es una gran oportunidad. Marisela dice, soy segunda esposa de mi esposo, y cuando voy a la casa de mi suegra, ella quita la foto del primer matrimonio, y cuando me voy, la pone. ¿Qué opina? Que es una falta de respeto, Marisela. Sin embargo, quien tiene que ponerle ahí un alto a la mamá, tendrá que ser tu esposo, ¿sí? Tendrá que ser tu esposo. Porque eso es una falta de respeto para ti, y es común. Y seguramente, ahí, yo no me lo dices aquí, Marisela, pero no sé si la primera esposa todavía tenga acceso a la casa de tu suegra, y probablemente por eso la mantenga, ¿no? Pero creo que aquí es función de tu esposo. Y si no lo hace tu esposo, entonces tú ejerces tu derecho y decir, ¿sabe qué, señora? Yo me doy cuenta que usted quita y pone la fotografía del primer matrimonio de Juan, ¿no? Y usted está en su casa, usted puede ponerle a veces las fotos que quiera, pero yo me siento muy poco respetada cuando veo eso, ¿no? Me siento de verdad poco respetada cuando veo esa fotografía. Entonces, sí se lo puedes decir, claro, de una manera muy educada, y si tu esposo no se lo dice, bueno, pues yo creo que tú puedes ejercer su derecho. Muchas veces decimos, es que él no me da mi lugar. A ver, a ver, a ver, a ver, cuando él te dijo, ¿te quieres casar conmigo? Te dio un lugar, tú dijiste que sí y te dio un lugar. Luego hicieron votos y se pusieron el anillo y todo, te dio un lugar. Ejercerlo te corresponde a ti. El lugar ya está dado desde el momento en que te casaste con él. Ejercer ese lugar te corresponde a ti. ¿De acuerdo? Ok, bueno. Vamos a seguir platicando de esto, de las deslealtades y, bueno, de todo lo que se da en las segundas vueltas. De la deslealtad que pueden vivir los amigos. Y aquí somos nosotras, las mujeres, las que no les permitimos la entrada a la nueva. Fíjese qué fuerte, ¿verdad? Pensando que siempre vamos a ser la primera esposa y nunca la segunda. O que nuestras hijas siempre van a ser la primera esposa y nunca la segunda. Yo creo que si fuéramos un poquito más compasivos, actuaríamos de forma diferente. Y más flexibles, ¿no? En cuestión de las creencias. Esto por un lado. Vivimos la deslealtad con los amigos. Vivimos la deslealtad con los hijos. Nuestros hijos viven con estos conflictos de lealtad. Pero luego también, y esto es lo que yo le voy a platicar mañana. ¿Qué sucede? Cuando yo voy con mis hijos, tú vas con tus hijos y hay dos primogénitos y dos más chicos. ¿Quién es el más chico de la familia? ¿Quién es el primogénito de la familia? ¿Se fija qué grado de dificultad cuando ya vamos en una segunda o en una tercera vuelta? Por supuesto que sí. Mire, hay una autora que dice que el matrimonio por primera vez tiene un 75% de probabilidades de funcionar. Un 75, ¿eh? Pero un segundo matrimonio tiene un 50% de probabilidades de funcionar. Y de ahí le va bajando un 25. Si tenemos un 50-50, pues vamos haciendo lo posible porque sí funcione. ¿No cree? Bien, mil gracias por el favor de su atención. Gracias a Claudia, a Brenda, a Toño, a usted por haberme acompañado en esta hora de programa. Yo soy Alicia Soltero y lo espero mañana en punto de las 12 del día aquí en su programa Dentro de Ti. Hasta mañana.